El alcalde Dani Ramírez confirmó la conmemoración de esta fiesta patria con una novedad muy especial para los piedecuestanos. Hemos venido con una muy buena relación con el Estado, con la Policía Nacional, con el Ejército y hoy vamos a presentar un desfile acá en Piedecuesta, primera vez que se hace en la historia de este municipio. Invitados toda la ciudad, todos los ciudadanos del área metropolitana que nos acompañan acá este domingo a partir de las 9 de la mañana en el Parque Principal. El desfile espera ser institucionalizado en la Villa de San Carlos y en esta primera ocasión participarán todas las instituciones que prestan seguridad y apoyo a los habitantes de la Villa de San Carlos. Se contará con exhibición de algunos grupos especiales del Ejército Nacional, de la Policía Nacional y como lo dije participarán y se tratará de que los cuerpos de socorro en cabeza de bomberos y de defensa civil hagan una exhibición de sus actividades en el diario vivir de la actividad piedecuestana. Valga recordar que la fiesta de la Independencia, el pasado 20 de julio, se celebró con un desfile en el que participaron todos los colegios oficiales del municipio.